Arauco tiene una pena Arauco tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglos que todos ven a aplicar nadie le ha puesto remedio pudiendo los remediar levántate buen chullar un día llegó de lejos huéscufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó al indio le basta el oro que le relumbra del sol levántate curimo entonces corre la sangre no sabe el indio que hacer le van a quitar su tierra la tiene que defender Arauco está desolado y el afuera y no del pie levántate manquiles a donde se fue Lautaro perdido en el cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur por eso pasan llorando los cueros de su culto levántate pues calzú del año 1400 que lindo afligido está a la sombra de su ruca a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear doctora de cinco siglos nunca se habrá de secar levántate aquí la paz ya rujan las elecciones se escuchan por no dejar pero el quejido del indio nunca se habrá de escuchar por más que truen en la tumba la voz de Capolica levántate curiña desde ese tiempo ha pasado la luna sin cantidad ya no son los españoles los que les hacen llorar hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan levántate baila guau ya no florece el mañío ya no da fruto el piñón se va a secar la araucaria ya no perfuma el cedrón porque al macuche le clava en el centro del corazón levántate curiña lo p maker le clava en el centro del corazón lo p metal lo p Fujifilm Gracias por ver el video